De acuerdo a lo dispuesto por la superioridad, bueno, se nos afecta a nosotros, personal bombero, que debíamos hacer un rastrillaje por los distintos canales acá de Jujuy. Empezando por el canal que está en la parte posterior del Cerro La Rosa, y bueno, se arman tres comisiones, sector ciudad, capital, rescate, cuartel de Gorriti, sector lacustre, hasta el desemboque del canal. Es un canal cementado, hay en la zona de Lacustre, en la conocida rejilla, la que entra al dique de las maderas. Hasta ahora con resultados negativos. ¿Podría estar identificada a esta persona? ¿Tiene conocimiento si es un masculino, un femenino? No, no tengo conocimiento, pero sí es una persona desaparecida que se habría caído al canal en aparente estado de ebriedad hasta las últimas informaciones que tenemos.